Durante el primer debate de candidatos organizado por líderes de la Comuna 4, Darío Echeverry Serrano dio a conocer el fallo en segunda instancia del Tribunal Administrativo de Santander que acaba de ordenar al municipio recuperar la ciénaga Juan Esteban y todos sus humedales. Compromiso que asumió como su primera gestión con este sector y una valiosa oportunidad para generar empleo a través del ecoturismo. Aceptar esos fallos judiciales y actuar, uno, sin más discusión, en dos años estará recuperada la ciénaga Juan Esteban. Hacer esa gran petal para poder incorporar todo el proceso de la Comuna 4 y una política ambiental muy fuerte en el manejo de las basuras. Hay platica en la basura, hay platica en la ciénaga Juan Esteban, turismo y lo vamos a articular porque nuestra propuesta de gobierno es la propuesta de turismo alrededor de los complejos cenagosos de nuestra ciudad. El candidato liberal se mostró entusiasmado de compartir sus propuestas con los candidatos participantes y anunció sus programas sociales y desarrollo económico para esta comuna.